Están corriendo. Están afuera. Como para este lado. Están enseguida wey. No están aquí. Ya vienen ya. Abrí un puerto, abrí un puerto, abrí un puerto. Fui allá, fui allá. Donde descargas munición. Hijo de puta wey. Levántalo, levántalo. Levántalo porque ahí vienen. Ahí vienen. Batido uno. Están levantando, escúntalo. Están levantando, están levantando gente. Están levantando, levantando, levantando. Batí, 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 batí uno. Queda uno, queda uno nomás. Levántame, levántame. Y luego levanta él. No traigo más allá. No, está bien, está bien, está bien. No, está bien, está bien, está bien. Yo estoy un poco atrás de mujer, abuelo. Porque se puede venir. Pío, tengo una placa wey. Yo traigo, yo traigo, yo traigo, yo traigo. Agárla, agárla. Tenemos gente por acá, no más que no los miro wey. Es el cerro wey. Agárla, porque el que yo tumbé traía... Se puede revivir y traía más que ahora. Por donde están las... Ir a los, 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 se anda bajando. Voy para la derecha. Está bien wey. Uh, ahí está uno. Voy para la derecha. Llega a la derecha. No, son tres. Son dos, son dos. Ahí viene uno rucheando. Está atrás de esta roca. Cuéntate, cuéntate, cuéntate. Si. abajo de la puerta no, ni lo mire mira, ahí viene buena, pido no mames, van a necesitar que mueves a ellos no lo miro muerte, muerte, muerte bueno, güey no, no lo veía, no lo veía no lo vi, güey ya, ya, güey, punto ya, 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 ya no sabes jurassic father bruce lee por pendejo chingar tu madre perdise pendejo